El Profesor Dr. Nicolás Cruz, Profesor de la Concepción de la Universidad Católica de Chile, Profesor de la Universidad Católica de Chile, se refería al tema de la distribución de la historia de la distribución de tropas. Dejo con ustedes al profesor. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo en los últimos años me he centrado en los estudios sobre la NEIRA, en este poema vikiliano que ya ha sido objeto de unas presentaciones el día de ayer, que también lo serán durante el día de mañana. Fue realizando esta investigación sobre la NEIRA, que empecé a encontrar una serie de referencias que me indicaban de que en los siglos XII y XIII, el tema de la historia de la distribución de Troya había vuelto a tener o a camarar la atención de historiadores literarios que habían recreado la totalidad de este tema. Y dentro, entendido dentro de la historia de la destrucción de Troya, la historia de NEIRA, su salida desde la ciudad destruida luego de la guerra contra los griegos, su viaje y posterior instalación en Italia. Y efectivamente, en el siglo XII se escribe una serie de obras que tienen la característica, varias de ellas, de ser romances, escritas ya en lenguas distintas al latín, principalmente francés, y que tomen esta historia. La obra que yo voy a tener en vista para esta exposición es el romance de NEAS, un romance anónimo de mediados del siglo XII, lo cual el autor siguiendo sobre la base de la NEIRA, más la memoria que se tiene sobre este tema y su propia creación, reconstruye lo que es el viaje de NEAS, su paso gráfica, la instalación en la tierra vital. También, tendré en cuenta de una manera muy especial, quizás el poema que ha, o el texto que ha tenido una mayor importancia general dentro de esto, que se llama el romance de Troya, o el romance de Troya. Troya, escrito ya por un autor conocido, pero más de Salmer, a mediados del siglo XII, y es una obra monumental, un poema histórico, este es un punto que va a ser bien importante de tener en cuenta, 33.136 versos, por lo tanto, un poema de una gran extensión, y lo cual narra todo este tema que he señalado. Estas obras, tanto el romance de NEAS, como el romance de Troya, van a tener en el siglo XIII, van a posibilitar que en el siglo XIII se escriban y publiquen otras obras basadas en ellas. Enric von Felder, que escribe también un ENEAS, que toma, que tiene como base el ENEAS, el anónimo del siglo XII. Y aparecen dos obras en el siglo XIII, muy importantes, que son derivadas del romance de Troya. Una es la historia de la instrucción de Troya, escrita por Guido de la Colonia, un italiano, azul, de la zona azul de Italia, que escribe ya no en lengua romances, ni en versos, como lo hizo el Perú de Salmer, sino que tomando como base esta obra, la reescribe en latín y en prosa. Y también, hacia el 1270, aproximadamente, se publica en España una obra que se llama La Historia Troyana en prosa y verso, muy conocida como la polimétrica, lo cual, en la parte de prosa, el doctor va resumiendo el poema de Penoa de Samuel, y cuando llega a un momento que se considera importante o interesante de la narración, escribe o redacta un poema propio respecto de estos temas. No quiero exagerar por la parte de las noticias, pero sí da esta mención, o hacer esta mención, al hecho de que, efectivamente, hay un tema que se puede llamar este tema de la historia de la instrucción de Troya, que se encuentra ubicado dentro de un tema amplio, una de las tres grandes materias de la literatura de la época, que recibe el nombre de la materia de la Gran Roma. Todos estos textos, todos estos textos, contienen, perdón, no todos estos textos, en el romance de Troya, y en las obras derivadas del romance de Troya, se encuentra una visión que nosotros podríamos calificar de pro-troyana, claramente, sin embargo, contraria a ellas. Es una guerra que se narra a partir de la visión de los troyanos. Y vamos a ver, o después de componer, a uno de estos aspectos. Son los troyanos, los derrotados, los que, la versión que se compone. Y en este sentido, entonces, se sigue lo que habría sido la línea que se encuentra en el libro II de la Eneida de Virgilio. Pero, sin embargo, claramente, a diferencia de Virgilio, esta es una visión contraria a Eneas. Eneas va a aparecer como uno de los atendientes, uno de los troyanos, que negoció al final de la guerra contra los griegos la rendición de la ciudad de Troya. Eso se podría entender, se podría entender, porque en estos textos la guerra de Troya presentaba un proceso muy largo de guerra, con un marcado de gato. Podría apretarse, en un principio, de un conductor de la ciudad, una de las figuras importantes, que al final de la guerra, entre las pocas que van quedando vivas, que toma la sensata decisión de decir, punto anterior, de José Món, ¿no es cierto?, una salida digna para una ciudad que a todas luces se ve que ya va a estar completamente destruida. Si esa podría ser una posibilidad, hay que descartarla, por los términos, en los cuales en estos textos Eneas aparece junto a Antenor realizando la negociación. ¿Qué es lo que negocia? Salvar su vida, salvar la vida de los suyos, poder participar en el botín que los griegos van a tener de la ciudad una vez que sea destruida, y finalmente, en disputa ya directa con Antenor, la posibilidad de ser la figura que gobierne la ciudad una vez que los griegos se vuelvan a su tierra porque estos nunca habían demostrado interés en quedarse en el hogar. Por lo tanto, aparece esta idea o esta figura de un Eneas traíso, que definitivamente es la figura que se impone, una versión proteoleana, pero con estas características. ¿De dónde sale esta visión o esta versión respecto de la figura de Eneas y de la destrucción de Dios? Ciertamente que no proviene de Homero. Homero es, hacia el siglo XII, una figura desconocida, desconocida, al menos, digamos, a estos niveles, cierto este nivel, ciertamente, del autor, de los autores de estos textos, un nivel instruido, que es una figura desconocida. Hay, como lo vamos a ver en las referencias, hay menciones homéricas, pero no son menciones directas que se hagan sobre los textos homéricos, los poemas homéricos, sino más bien sobre resúmenes que en distintos momentos habían hecho de la obra de Homero y que circulaban y llegaron hasta estos autores. Nosotros conocemos uno de ellos, la llamada Ineas Latina, que resumen estas obras y podemos imaginar qué tipo de textos eran los que se utilizaban. Homero aparece en estos textos medievales, esto es el Perú de San Nero, o sea, la historia romana de Troya, donde se dice que Homero era un clérigo de extraordinario talento y sabiduría, como hemos leído, ha escrito sobre la destrucción de Troya, porque una vez abandonada no fue nunca más remoblada. Sin embargo, su libro no ha dicho la verdad. Le guía. No ha dicho la verdad. En efecto, nosotros sabemos perfectamente que él nació más de 100 años después de la época en que la expedición fue alistada. Nada de sorprendente, entonces, que se equivoque. Bueno, no asistió al hecho del cual no fue protagonista. Guido de la Colombia, heredero, como he dicho, de San Nero, es mucho más tajante en sus afirmaciones. Les indican en primer lugar esta, a Homero, esta visión de Aquiles. Vamos a ver que todas estas son versiones muy, a mí, contrarias a Aquiles. Y sobre todo, ¿no es cierto?, esta visión. Escucha, miserable Homero, jamás Aquiles fue capaz de matar a un guerrero valeroso más que a traición. De manera que únicamente se ha hecho merecedor de la balsa, si es que lo hay, si es que hay que alabar, lo que hay que alabar es la traición. La crítica que encuentra Homero, básicamente es un Homero, entonces, que no se conoce directamente y reside en este hecho de que no haya estado presente. En definitiva, que la versión que transmitió Homero es una versión que Ulises o Odiseo habría preparado para la posteridad y que justamente Homero la recoge y amplifica y es totalmente igual. Si Homero es un autor desconocido y que tiene estas características, Virgilio, mi cambio, es plenamente conocido. Es de la cultura común, forma parte de la educación, forma parte de la recitación de la memoria, el conocimiento de la herida en los siglos XII y XIII. Tanto que autores pueden escribir respecto de la herida, pueden hacer una versión de ella, no necesariamente recubriendo al momento de redactar a la consulta del pueblo, porque en buena medida lo conocen de memoria. Y por eso se permite, o incluye, introduciendo ciertas apariciones, exaltando ciertas partes de los textos. Es muy conocido. Sin embargo, en el siglo XII y XIII, Virgilio es revisado de manera cuidadosa, mantenido en una cierta distancia, por el hecho de los carácteres fabulosos que contiene la narración virgiliana. Van a decir, bajo este concepto se entiende, la presencia de los dioses, la intervención de ellos directamente en asuntos que son plenamente humanos y en los cuales los dioses no tienen participación. En eso los comentarios se unen, tanto respecto a Homero, como también respecto de Virgilio. Esta crítica al hecho de hacer combatir a las diosas con los humanos, a los humanos contra los dioses, perversivamente aquí en pasar ausente. Si no son estas fuentes tradicionales, ¿cuáles son? Bueno, hay dos textos que juegan aquí un papel fundamental. Uno se llama la efemérides de la guerra troyana de un tal dictis cretense y el otro, un texto que no tiene un título y por lo tanto se le aplica el mismo, escrito por un tal Dares Frigio. Y estas dos obras son las fuentes que van a ocupar estos historiadores, poetas del siglo XII y XIII. ¿Qué son estas fuentes o cómo las podemos identificar? Es muy probable. Bueno, o sea, una, la de Dittis cretense, sabemos que es una fuente del siglo I, después de Cristo, un texto escrito, del siglo I, escrito en griego, probablemente entre el año 70, por lo tanto, siglo I, podría extenderse hasta los inicios del siglo II. Esta obra había sido traducida al latín, y ese es el texto con el cual nosotros contamos, en torno al siglo IV, y es muy probable que el traductor haya sido del ambiente del esperador puriano, especialmente por una mención que hace a él, a mi alma así. Se ha descubierto que efectivamente el texto desde el siglo IV es una traducción de un texto griego cuyos fragmentos han sido encontrados. Pero el de Dalles Ligio, que va a ser el más importante para estos efectos, es probable que sea un texto latino del siglo VI, que no corresponda, más allá de lo que el autor dice en la carta, prólogo, no corresponda a un texto griego original. ¿Y qué tienen estos dos textos? Estamos en este campo de una cierta ficción literaria que se produce. ¿Qué tienen en común estos dos textos? Que, tanto el de Discretencia como el de Dalles Fijos, reportan unos supuestos diarios de guerra escritos por soldados que combatieron en la guerra de Tronja. Que, luego de los combates, habían escrito, ya sea por mandato de Domeneo al rey de Cretas o por voluntad, habían escrito estos textos. Y se tienen, por lo tanto, en el caso de Dittis cretense una versión pro-griego de la guerra y en el caso de Dalles Fijos una versión, vamos a ver, Fijos, pro-troyana justamente de esta guerra. La obra de Dalles Fijos es una obra muy breve, muy escueta, escrita en un solo libro, en la versión que nosotros conocemos en un latín muy toco, muy duro. Y en esta obra Dalles Fijos va a entregar las bases en la guerra que van a servir de base a estos textos medievales. Vamos a ver, entonces, cuáles son estos aspectos indicados por Dalles Fijos respecto a esta guerra, cómo se van retomando en estos textos que he mencionado para poder mostrar la situación. El primer aspecto que aparece es que está presente en la narración de Dalles y que es una creación libre de parte de él es colocar la guerra de Troya en un escenario histórico mucho más amplio de lo que las cuentas habían indicado hasta el momento. Vale decir, relaciona la guerra de Troya con la expedición de los argonautas y es en la expedición de los argonautas donde se encontraría el motivo directo de lo que en estos textos va a aparecer como la segunda guerra y por lo tanto se relaciona con razón, con media y en este caso además con Hércules que es una nueva licencia que el autor se permite de producir dentro de la situación. Es en el viaje que realiza que realiza Hazón hacia la Córquide cuando las naves de ellos deben detenerse en las costas de Troya. Lejos de recibir la hospitalidad el rey Laorpedonte ordena la excursión inmediata de estos viajeros quienes deben seguir el viaje con su destino. Hazón queda muy molesto pero es sobre todo después quien jura vengar esta situación. Conseguido el rey el signo de oro vuelve a la iglesia Hércules encabeza una expedición punitiva en contra de los Troyanos que concluye con la muerte de Laorpedonte la destrucción completa de la ciudad está justamente acá la muerte de Laorpedonte la destrucción de la ciudad de Troya la llegada al poder del hijo de Laorpedonte que no se encontraba en la ciudad en ese momento y hecho fundamental para la narración el rapto de Jesione una miembro de la familia real Troyana la idea entonces que abrece es que la violencia y el rapto son introducidos en la historia por los griegos y no por los Troyanos y aquí empiezan a configurarse estas bases de la versión pro-troyana se procede a la reconstrucción de la ciudad de Troya como vemos en estas imágenes quiero hacer un breve paréntesis las imágenes que acompañan a esta exposición son iluminaciones del siglo XIV que se hicieron sobre a partir de el romance de Troya y el romance de Neas prácticamente un 80% pertenecen al romance de Troya solo al final hay algunas que se encuentran en el romance de Neas vuelvo entonces sobre el tema se produce la reconstrucción de Troya y el consejo de Tiempo donde los troyanos deciden enviar una embajada que va a estar compuesta por Altenor y por Eneas a reclamar a reclamar la restitución de esta mujer integrante de la familia real de Troya embajada que es rechazada absolutamente de los griegos prácticamente los embajadores tienen que huir ante la posibilidad muy evidente de que vayan a ser muertos y es en esa circunstancia luego del fracaso de la embajada que ya los griegos o los troyanos con la oposición de Héctor pero con el apoyo del país o Alejandro deciden ellos encabezar una expedición nueva y punitiva contra iglesia y también raptar una mujer a la cual ellos puedan con la cual puedan negociar la vuelta de sus propias pactadas esto va a ser la concreción de este viaje el rapto de Helena va a ser lo que va a dar origen entonces finalmente a la segunda guerra de Troya entendida dentro de este contexto pasador escenas de los de los compactos si lo que hemos mencionado hasta ahora se encuentra en las fuentes y emerge de las fuentes todos estos temas todo este material van a ser reescritos en los siglos que hemos mencionado y van a ser escritos desde una perspectiva claramente medieval las narraciones del siglo XII son historias postulan y tienen la pretensión así se muestra de ser narraciones de textos históricos pero de San Pedro a cada momento va diciendo tal como lo dice mi fuente tal como lo encuentro señalado en la fuente que estoy consultando va reproduciendo se hace cargo completamente de la narración del cuarto pero si es una narración histórica que tiene ese carácter no es arqueológica está ajeno y absente la idea de hacer una arqueología a obtener una imagen arqueológica de lo que era la antigua roya lo que es la antigua roya el escenario de esta guerra los actores actrices que participan dentro de ellos comparecen representados en los techos como también lo muestran claramente las iluminaciones en un escenario medieval o sea en ese sentido medievalizado puede verse en este caso de la batalla entre griegos y troianos puede verse en el caso de que es que es vamos a vamos a ahora vamos a esperar un minuto Como decía, se puede ver este escenario, no solo en todas las descripciones de las batallas que se encuentran, sino que también, por ejemplo, en el romance de Eneas, una de las escenas más famosas de poemas en el libro noveno, la salida o el intento de salida de la fortificación troyana cruzando el campamento de los rútulos para avisar la Enea que ya debe volver porque la batalla se ha precipitado, justamente esta relación entre Miso y Euriel o la extracción de Miso y Euriel aparece representada justamente en esta perspectiva. Claramente lo muestra también esta imagen de lo que es el combate final que habría en la medida entre Enea y Saturno que aparece claramente en esta escenificación. Entonces, lo que tienen estos textos es esta característica de la pretensión y del rigor histórico en estar siguiendo fuentes, fuentes que son muy consideradas históricamente dentro de aquella época para lograr explicar inmediatamente, pero sin este sentido arqueológico. Las fuentes, que es la principal, gozaban en este periodo de un gran prestigio y una gran aceptación. No solo entre los autores o historiadores, como podría ser o presentarse en el nodo de San Pedro, sino que en el texto, por ejemplo, que se encuentra en Isidoro de Sevilla, una clara referencia a la sistemología en la cual él menciona o se refiere al prestigio de Dares y dice que Dares fue el primero de los historiadores entre los gentiles y que luego de Dares vino uno y se llamó el otro, que también se dedicó a la construcción de las historias. Para decir, aparece o se trata de fuentes que son completamente fiables a este respecto. Entonces, una versión pro-troyana, una visión histórica, aunque no arqueológica, y ciertamente paganizada. Uno de los hechos centrales por los cuales estas fuentes tuvieron esta recepción medieval y fueron aceptadas es por el hecho de que la historia que allí se narra es una historia humana, en la cual los dioses no tienen, como en los textos antiguos, una intervención directa promoviendo y precipitando las acciones. Cuando, en el caso del romance de Eneas, el autor de Eneas, anónimo de este romance, no puede menos que referirse, dado que en la Eneas está específicamente expuesto, la intervención de los dioses, lo hace de una manera muy indirecta. Es un personaje que dice haber tenido un sueño y que en ese sueño los dioses le habrían dicho determinadas, determinadas, o le habrían dado determinadas indicaciones. No hay una presencia, no hay en estos textos de un dios que aparezca o una diosa que aparezca protagonizando una acción, pronunciando palabras determinadas. Se pueden ver muchas de estas situaciones. Quizás la más importante es aquella de París, cuando se enfrentan las tres diosas que lo hacen elegir respecto de la belleza. Bueno, es un Alejandro, París, muy cansado, que luego de perseguir un siervo por el monte durante todos los días, vive en una fuente en la cual nadie había venido antes, lo que lo induza un sueño muy profundo, y es en el sueño en el cual se produce la escena en la cual él debe elegir respecto de la belleza. Y lo que él transmite luego en el consejo de Griego, es decir, yo soñé que me iba a ser concedida la mujer más bella del mundo, y por lo tanto creo que es probable que la encontremos en Grecia durante esta expedición que nosotros hagamos. No hay una presencia, por lo tanto activa, de los dioses. Y eso es, y se desarrolla en el plano de la acción humana. Y dentro de esta acción humana, tiene una importancia muy importante, o tiene una importancia grande, es el tema del amor cortés. Entonces, en las fuentes, en los textos, si lo primero o lo que nosotros conocemos en su traducción latina, dependiendo de la exactitud o la correspondencia que tengo, se encuentra ya una presencia mayor que lo que había tenido en los grandes poemas homélicos y de los dijeros, el tema de la obra. Y aparecen ya figuras fundamentales como la de Aquiles, que es una figura mucho más relacionada con el tema del amor que él desarrolla por la escena, una hija del rey primo, que por los combates en los cuales participa. En estos textos, el ingreso, salida, fuerza con la cual Aquiles participa dentro de la guerra, está en relación con este amor que ha desarrollado, y no con su participación, con su identificación por los griegos. Incluso aquí, con tal, acuerda con Écua, que con tal de recibir a Polixena, por cierto, poder tenerla, ¿quién va a conseguir que los griegos se retiren de la guerra? Promesa, la cual ciertamente él no tiene posibilidad de cumplir. En las fuentes están esta importancia del amor, que aparece retomado y amplificado en los textos del siglo XII y XIII. Benoit de Saint-Méu, cuido de la colonia, pone cuatro grandes temas de amor a lo largo de la obra. Y en el romance de Eneas, el romance se estructura en una buena parte en base a las dos grandes situaciones de amor que se vive. La primera la ha venido, Eneas vino, y la segunda, muy importante, la de Eneas, la viña. Una situación de amor que ocupa tantos pasos, casi como la llegada de los troianos italianos, las guerras, la instalación y el conflicto que allí se produce. Esta la línea que, por ejemplo, en el texto de Virgilio no pronuncio ninguna palabra, que es un personaje visto con mucha distancia, que casi no tiene expresión y participación dentro de la situación, es en cambio una figura muy activa, muy activa en el romance de Eneas. Ella es la que ve desde el castillo, como se veía, de acuerdo a la gráfica de esa situación, es ella la que ve a Eneas. Se enamora perdidamente con solo verlo y realiza una serie de acciones, tendientes justamente a terminar, que todo esto termine en su matrimonio. Y para eso se convierte en un obstáculo insalvable, en una verdadera enemiga de turno, su propietario hasta ese momento, el señor local, podríamos decir, y enviándole incluso información a Eneas que podría ver publicar a turno gravemente. Por lo tanto, este tema del amor, el amor cortés, con todas sus reglas, encuentra en un amplio y gran espacio. Finalmente, quiero referirme a un elemento, y es la visión, tanto en la fuente, como en los poemas o textos medievales de la guerra de Troya con la guerra de Eneas. Bueno, quizás estos textos, tanto el de Dictis y Dades, como aquellos textos medievales que generaron estos tiempos de la historia, tengan una primera gran diferencia con los poemas homénicos y con Virgil, que es una diferencia difícil de empezar, pero que claramente el lector la percibe, la percibe, y es el de la calidad o del impacto literario. Y el relato de Dades, ya lo mencioné en un momento, por ejemplo, claro, es muy expuesto, muy intratungido, literariamente no tiene una capacidad de atraer al lector. El texto del gran, que se deriva del gran Román de Troya, Romance de Troya, es un poema muy extenso, que tiene partes que efectivamente cautivan al lector, partes muy bien logradas, pero luego, en buena medida, la parte militar, la parte de las batallas que se sostienen a lo largo de un poema, no son fáciles necesariamente de leer y de seguir muchas de estas batallas que están colocadas por este cierto rigor histórico que les demostraba de colocar todo lo que sabía, la información que tenía, pero no logra explicarnos bien qué papel juega esa batalla dentro del contexto, hacia dónde apunta, cuál es la importancia, de cuánto hay páginas completas. Resulta los cuales se van sucediendo batallas que no se vuelven a retomar, de las cuales no sabemos al final qué papel jugaron dentro de la totalidad. Yo pienso que una de las grandes fortalezas que comparten los pueblos homélicos con la humedad es el haber, los respectivos autores, haber tenido la capacidad de elegir, de elegir un momento dentro de una situación larga que duró tres años y concentrar la totalidad de la acción en ese momento especial. A diferencia de eso, que permite verdaderamente en el caso de la ley, de acuerdo con quizás decirlo con mayor propiedad, que permite efectivamente construir un relato muy denso que se sostenga, ese elemento en cambio aparece totalmente diluido ya en tal vez, ¿cierto? Pero sobre todo en estos textos que presentó hoy día. Aquí, la guerra de Troya es, o la historia de la destrucción de Troya es presentada completa desde el principio a fin. Y justamente, para poder hacer esta presentación, se recorre a dos elementos que parecen muy centrales. Primero, la guerra de Troya es una guerra de adelante. En el capítulo final, la caída de la ciudad, el tema del caballo de Troya, etc., no es sino la concreción evidente de una destrucción de la ciudad que se venía produciendo a lo largo del tiempo. ¿Y en qué nivel o por qué se había producido? Se había producido porque los griegos habían podido, en primer lugar, disuadir en toda una serie de campañas iniciales a todos los pueblos o ciudades aliadas a los troyanos que no los apoyaban al inicio de la guerra. Habían aislado a los troyanos. Y segundo, si bien habían muerto príncipes y reyes, comandantes, caballeros, núcleos, de ambos lados, esto había afectado principalmente a los troyanos. quienes no tenían una variedad o un número tan amplio de príncipes y comandantes como para reponer o para que otros se hicieran cargo en la medida que las grandes figuras militares de Troya iban desapareciendo. También mueren los griegos, todos los griegos que conocemos, pero siguen apareciendo y llegan desde Grecia nuevos comandantes que se hacen cargo de la situación. Entonces, existe esta guerra de la cual finalmente los troyanos sacan las dos partes que se dan como digo a este nivel de disuasión y a nivel de lo que son esta creencia de los comandantes. Como conclusión quisiera presentar la siguiente. ¿Hay una continuidad respecto de la visión de la historia de Troya? Estos textos de Edictis, de Dares que sirven de inspiración de Reval recogen una serie de visiones que han tenido o que tuvieron en el ambiente griego y en el ambiente romano una menor recepción ciertamente que las de Homero y las de Virgín. Pero siempre el tema de la guerra de Troya, la participación de Neas dentro de esta guerra, los hechos que se desarrollaron a partir de eso merecieron dudas, reparos expresados más altamente o como simples observaciones o como observaciones acotadas por parte de autores. En otro mismo que en el libro segundo de las historias narrando la historia de Egipto cuenta el paso de Alejandro y Elena por Egipto y el hecho sostiene de otro de que nunca Elena llevó a Grecia porque la verdad es que se quedó y ciertamente dice ahí pero hay que dudar de este motivo que nos dicen de la guerra. Vale decir que la guerra haya comenzado por el motivo del rapto de una mujer dado que la guerra no comienza por eso sino que por otro motivo. Hace en ese sentido esta acotación. Va a ser esta línea va a ser esta línea de texto entonces menos conocido que responden a distintas motivaciones algunos de una matriz o una clara proveniencia antirromana o que se circulan en peligros de una orientalización que van a pasar entonces a la gran guerra y en los cuadros vamos a encontrar presencia. Quizás el momento en que esta versión de la historia de la destrucción de Troya tiene una mayor fuerza una mayor difusión porque clavemente vamos a ver que en breve van a ser tomadas mucho menos en cuenta van a decaer en la recensión en ese sentido y no se van a recuperar hasta el día de hoy. La mayor parte de estos textos son muchísimo menos conocidos que los poemas homéricos que la enérgida ciertamente pertenecen a una visión del tema que está en un segundo momento. Muchas gracias. que se llama Cómo reconciliar de Troya donde él ya plantea esta cuestión digamos de la enérgida y entonces pedía un poco de la enérgida y dice precisamente la enérgida es el poema de la reconciliación y entonces la relación virginiana de la enérgida en su composición en su trabajo la toma en relación con la postura y con la ambición de los informales con el ámbito griego y por eso precisamente habla de este poema de reconciliación de que hoy trompa da la impresión o me quedo al menos a mi la impresión que como que ya circulaba muchas diferentes versiones precisamente ya en ella significa la fijación digamos de una versión precisamente y esto es lo que realmente bueno de ahí nos trajo la tesis de Montmigliano que habla específicamente del primer poema de reconciliación de que se habla bueno en el trapo de su reguero y si bien usted se refirió a toda a toda la resurrección es como si las diferentes reacciones volvieran a tomar vida en este periodo aprovechando sobre eso un punto bien que se señala el haber tenido la oportunidad de trabajar todos estos textos quiero decir que es un trabajo que nos falta mucho todavía para terminar espero que los dos o tres años fondos mediante incluso pueda completar todo este trabajo y tener la visión desde los budagrías o desde los formatos médicos hasta este momento es una cierta perspectiva y ahí lo ve con mucha claridad o con mucha más claridad en qué medida el ENEAS de Vigilo es un ENEAS muy pensado es una de varias opciones y tiene parte muy clara, y justamente respecto a la caída de Troya, y en esa genialidad poética, creo que, como claramente yo lo recibo así en ese momento, es general quien le narra a Dios la caída de Troya, y por lo tanto lo que él le entrega, creo que es un momento dirigido, no es una visión oficial, no es la historia de este país, sino que es como, como los protagonistas, un protagonista relativamente marginal de la situación, en el momento de la caída de Troya, participaba en el centro del Fóder, y el cuento es la versión arreglada, por lo tanto tiene claramente ese aspecto de la visión, circulaba en otras, circulaba en otras, que iban de versiones, mucho repito, de versiones que señalaban, o dentro de un campo de tiempo, que señalaban que en realidad la guerra la habían ganado Troya, o que los papeles que habían jugado los distintos personales eran sus distintos, sigue con cuerpo, pero no. Profesor, estos textos delito son el siglo XIV. No, son dos y tres. Dos y tres. ¿Se podría interpretar la ausencia progresiva de los dioses como un progresivo antropocentrismo que ya se va dando en el siglo XIII y después se va aceptando en el Renacimiento? Este, esta salida de los dioses, por una parte ya está en la fuente, al menos en las personas latinas, los cuartos y los secos. Creo que la experiencia va desde ahí, ahí, en la autoridad respecto a la sala. Lo que yo creo es que hay una historia religiosa, o hay una historia interés, y está esta otra historia que conviene en la cual los católicos, los cristianos, y los sujetos es indirectos, en las�iones, los libres es indirectos, entonces se magazine o no le hacen en su cuerpo, vale decir, al no incluir al voto, es el tipo, hay, el hecho de que no amanezca a él, ¿no es cierto?, actuando directamente sobre su hijo, sino que el hijo requiera eso. Eso ya es, propiamente, una factura. Pero es una historia que ellos narran. Ese nivel de historia es un nivel de historia decidida por los humanos, decidida por los humanos, que se encuentra dentro de un concierto más alto. El poema, ¿cómo hace el rollo de Juan Samuel?, se inicia justamente con esa definición. Yo tomé lo que se refería a Oveja, la primera definición que él hace, es entre lo que es una fuente y una misión religiosa de la historia, y en cambio esta otra, que viene esta canción. No sé si... Bueno, la leyenda cuenta que, o sea, la causa de la guerra royal fue el rango de negros, y ciertamente, en la práctica, como bien decía usted, una mujer, no puede ser causado medio así. Entonces, según los doctores, usted, señor, ¿qué habría de tal modo como, y qué se podría hacer como la verdadera causa de la guerra royal, posteriormente, la destrucción de esta ciudad por parte de los niños? Bueno, yo dije que lo otro decía, que en la guerra no está allá por causa de la muerte común. Yo dije que lo otro la situación, señor. Yo leí la idea, no se me ocurriendo en el tema de la... No, eh... Bueno... Siempre se ha supuesto, o sea, en el sentido que en todo tipo de guerras o conflictos o situaciones cruces, participan juntos elementos que le dan origen. Y ciertamente, en el caso de la guerra royal, parece haber un elemento también económico y de poder, o sea, por el control de las zonas geográficas, de las zonas mismas, de las zonas geográficas, de las zonas geográficas. En la antigüedad, no se explicaba por esa guía lo que era un elemento humano. Para ellos, si les parecía, por dentro de las visiones y conversiones que se podían formular respecto de ellos, si les parecía que el rapto, en el todo, podía ser motivo de un conflicto desde el principio. La violación de la brutalidad, el rapto de lena es un rapto que siempre, todas las personas van acompañadas con una forma menor, pero también de saqueo. No es solo lena, es solo que la acompaña. Los griegos, los que reclaman, o sea, los griegos, los griegos, la restitución de lena, sino que también el tema del tesoro. Y aportando a las mujeres estos textos, la versión protorillana va teniendo muchos elementos que la componen. Y uno de los elementos que la componen, con mucha fuerza, es que dos conceptos muy queridos para los griegos, muy queridos, son atacados. Primero, el héroe, el gran héroe, o la gran figura de estos textos, de varios, es Héctor. Y no aquí. Aquí es una figura totalmente desvalorizada. Es Héctor. El mejor de los podrillanos, no, el mejor de todos los hombres, de los que hay y de los que van a venir. Sí, porque el otro gran tema, o el otro tema que siempre aparece, el héroe. No. El héroe no es la mujer más hermosa. La más hermosa del mundo es Polixena. La más joven de las hijas de Río, la que enamora a Dios. Y eso es una torillana. Por lo tanto, en los niveles que se va descomponiendo, esta versión protorillana no se va comportando. Por lo tanto, también aparece en español, que en la izquierda son Torillanos y no son Torillanos. No, quería saber, profesor, que estamos acá en un relato de simples héroes. Son seres dioses, son humanos. Todavía el hombre, no sé, no llegamos al renacimiento. Es decir, ¿todavía el hombre puede ver a tu mano como un nero, ese mi Dios? No. Son caballeros. Son caballeros en el escenario del siglo XII, del siglo XIII. Son nuevamente caballeros. No tienen la categoría de seres dioses, eso ya, pero tampoco aparecen así en la fuente del siglo IV y del siglo VI. Me interesa mucho resaltar esa continuidad y hay un paso que va. Pero son claramente caballeros y no tienen ese aspecto. Bueno, muchas gracias. Y más y más, les damos un aplauso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!